Yasmín Pinedo terminó su relación con Pedro Araujo tras casi un año, esto fue lo que dijo. Yasmín Pinedo y Pedro Araujo eran una de las parejas más aclamadas en el espectáculo local, ya que mantuvieron un romance a la distancia, La Chinita viviendo en Perú y Pedro en Uruguay. Sin embargo, desde septiembre que ellos no publican absolutamente nada en redes sociales, e incluso cuando Yasmín Pinedo fue operada de las mamas, Pedro Araujo no le dedicó ningún mensaje en redes sociales y mucho menos tuvo ningún detalle con la conductora de televisión. Ante esto, el programa Amor y Fuego fue interceptarla y preguntarle directamente si es que seguía con él. Lo que llamó la atención es que ella, ante la interrogante, se mostró bastante incómoda y decidió cerrarle la cara al periodista. Yasmín Pinedo tuvo que ser intervenida de las mamas tras detección de cuerpos extraños. La conductora de más espectáculos, Yasmín Pinedo, ocupó Instagram para comunicarse con sus seguidores y revelar la razón detrás de su ausencia de su programa. Según reveló Yasmín, en medio de un examen de rutina se le detectó cuerpos extraños en su mamá que la forzó a ser operada. Me dolía mucho un seno y asumí que era por la silicona que ella tenía que cambiar hace un tiempo, pero el dolor continuaba y se hacía más incómodo. Volví a revisarme y en estos últimos chequeos me encontraron tres fibromas. Claramente el panorama cambió y tuve que tomar la decisión de operarme para matar de dos pájaros un tiro y estar mucho más tranquila, comentó Yasmín Pinedo mediante sus plataformas digitales. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!